Música Continúa la ola violenta en Cersal, un hombre de 38 años fue asesinado Golpes a la delincuencia dio la policía a Valle a bandas organizadas en Huacarí y el Cerrito Acusados de varios delitos En Sevilla fue desmantelada la red delincuencial Los Del Alto, su cabecilla había salido de la cárcel hace poco Jorge Castaño celebró su cumpleaños número 27, dice que está listo para gobernar a Tuluá Mañana se inscribe como candidato En deportes, Cor Tuluá femenino se lució con tres goles memorables frente al Deportivo Cali en casa ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con la información, pues no para la ola violenta en el municipio de Cersal Otro hombre fue asesinado en la noche de este miércoles Dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta asesinaron anoche a un hombre en el municipio de Cersal El hecho se produjo hacia las 9.50 en la calle Décima frente al número 1990 del barrio Cerrío Donde Fabio Nelson Arana Rocha, de 38 años, recibió varias heridas ocasionadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo Las que le produjeron la muerte en forma instantánea El oxiso era conocido entre sus amigos como Meñique Las autoridades se encuentran ante la pista de los autores de este nuevo hecho de sangre en esa localidad Un hombre identificado como Jimmy Mayer Bravo Cerna, de 42 años, fue asesinado en las últimas horas en la carrera 12 con calle Primera En el corregimiento de Quebrada Seca, en Buga El hombre recibió varios disparos en el cuerpo que le causaron la muerte de manera inmediata Las autoridades investigan los móviles del crimen Un alumno de la UCEVA, oriundo de Rondanillo, sufrió heridas delicadas tras un accidente de tránsito cuando regresaba a su ciudad de origen Edwin Alberto Ospina es estudiante de la UCEVA, que sufrió un accidente de tránsito en la tarde cuando regresaba a Rondanillo El accidente se presentó en el tramo de la doble calzada donde se está realizando el cambio de malla vial Y sola pasó por un carril La moto en la que viajaba Ospina con su compañero iba orillada a los conos Y una tractomula que lo sobrepasó les hizo perder la estabilidad de la moto, provocando el accidente Ospina fue trasladado a la clínica María Ángel con las heridas en sus extremidades de la parte derecha Y debido a lo delicado de su lesión, dio ser remitido a la clínica Rey David en la ciudad de Cali Allí ingresó a cirugía donde le tuvieron que amputar su pierna derecha a la altura de la rodilla Edwin Alberto Ospina cursa el tercer semestre de licenciatura en educación física, recreación y deportes en la UCEVA Y desde sus inicios siempre ha sobresalido como uno de los más prometedores docentes en esta especialidad Igualmente reconocido en el mundo de las bandas musicomarciales como director y bastión mayor Donde también ha tenido importantes reconocimientos La policía Valle realizó una operación de contención contra el homicidio y tráfico de estupefacientes en el municipio de Guajarí Fueron capturados en flagrancia dos hombres, una mujer y aprehendido, un menor de edad Gracias a las labores de verificación de las unidades de investigación judicial Se estableció el actual delictivo de varias personas Quienes pretendían reorganizar la estructura delincuencial Los Mameyes, desarticulada el pasado mes de marzo Es así que en coordinación con la Fiscalía General se expidieron cuatro órdenes de allanamiento Y se logró la captura en flagrancia de cuatro individuos En un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación Se logra mediante diligencia de allanamiento y registro Cuatro diligencias realizadas Se logran la captura de cuatro delincuentes Cuatro delincuentes que venían generando zozobra e inseguridad Y participando de acciones delictivas como la comercialización de estupefacientes E instrumentalización de personas De esta manera también se incauta en el procedimiento un arma de fuego tipo revólver Que también estamos analizando en la uniprocidencia balística Si guarda relación, porque la información que tenemos con cuatro homicidios En este municipio de Huacarí Estas personas fueron dejadas a disposición Por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones Por tráfico, fabricación también de estupefacientes Y dado a la gravedad de los hechos Se le da la medida intramural También resaltar que alias Calero y alias Vampirín Dos de estos reconocidos delincuentes capturados Venían siendo recurrentes en el delito Y han participado de hechos sicariales que estamos investigando Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente Y en audiencia de control de garantías Les fue impuesta la medida de aseguramiento intramural En centro carcelario y centro de reclusión de menores respectivamente Quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego Accesorios, partes o municiones Y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes En oportuna reacción policial Fueron capturados dos delincuentes Los cuales perpetraron un intento de hurto en el municipio de Huacarí Uno de los capturados presenta varias anotaciones judiciales Sobre la vía Bugacali Variante del municipio de Huacarí Interceptaron a cuatro personas que se transportaban por el sector Estos delincuentes se intimidan con arma de fuego Y tratan de hurtarles sus pertenencias a sus víctimas Estos sospechosos dejaron abandonar la motocicleta En la que se movilizaban y una pistola Pietro Bereta Logra la captura en una oportuna reacción de la Policía Nacional Son dos personas, dos delincuentes recurrentes En el delito de hurto especialmente Además se les incauta dos armas de fuego Una tipo pistola Pietro Bereta y el otro un revólver Con su respectiva munición Vale la pena indicar que fueron capturados en momentos En que pretendían cometer el hurto A dos parejas que se movilizaban en una motocicleta en la vía Bugac Hacia Cali Una de estas parejas opone resistencia De ahí se genera la alerta a la Policía Nacional Se logra la persecución Se logra su ubicación Cuando uno de ellos recibía asistencia médica Dado a unas heridas Que le generó la persona Que una de las víctimas En su reacción Fueron capturados Fueron legalizadas sus capturas Se le da la medida Aseguramiento intramural Dado a la gravedad de los hechos Y seguiremos trabajando para reducir El delito del hurto Acá en el departamento del Valle Uno de ellos presenta antecedentes Por homicidio Por hurto de estupefacientes Porte y tráfico de armas de fuego Municiones En ocho oportunidades Presenta anotaciones por estos delitos A una de estas personas capturadas Le figuran ocho judiciales Indicado de los delitos de homicidio Hurto, tráfico de estupefacientes Y porte ilegal de armas de fuego Los capturados fueron puestos A disposición de autoridad competente Y en audiencia de control de garantía Le fue impuesta la medida De aseguramiento intramural En centro carcelario Quienes deberán responder Por los delitos de tráfico Porte o tenencia de armas de fuego Accesorios Partes o municiones Hurto agravado Y lesiones personales La policía Valle Logró la desarticulación Del grupo delincuencial Los del Alto En el municipio de Sevilla Dedicadas a la distribución De sustancias estupefacientes Y delitos conexos Con esta actividad delincuencial En el operativo Se efectuaron nueve Deligencias de registro De allanamiento Dejando como resultado Diez personas capturadas Por orden judicial Entre los capturados Se destaca La de su principal cabecilla Alian Leo Que en meses anteriores Habría salido De centro carcelario Tras purgar una pena Por el delito de homicidio Y porte legal De armas de fuego En el parco del plan choque Se logra la desarticulación De esta estructura delincuencial Conocida como los del Alto Procedimientos realizados En el municipio de Sevilla En el marco De nueve allanamientos Y registros Fueron capturadas Diez personas Que habían sido judicializadas Por delitos graves Como el concierto Para delinquir En concurso heterogéneo Con el tráfico de estupefacientes Con el homicidio De esta manera También en el procedimiento Se lograron incautar Otros elementos Como fueron Dinero en efectivo Celulares Algunos alucinógenos La comercialización De estupefacientes E instrumentalización De personas Venían también realizando Esta estructura delincuencial Y venía generando Especialmente injerencia En los barrios El Blarsil Y Provivienda Del municipio de Sevilla Fueron dejados A disposición De la autoridad competente Y seguiremos Realizando Actividades Contundentes Para lograr Reducir los delitos De impacto En el departamento Del valle En los allanamientos Se logró la incautación De 5 millones de pesos En efectivo Y 6 celulares Los capturados Fueron puestos A disposición De la autoridad competente Con el fin De responder Por los delitos De concierto Para delinquir En concurso heterogéneo Con tráfico Y fabricación Y porte De estupefacientes Más de 22.000 confecciones Fueron aprehendidas Por contrabando La mercancía china Supera el valor De 173 millones de pesos Luego de realizar La verificación De la mercancía Hicieron efectiva La aprehensión De 22.325 unidades De confecciones De origen chino La mercancía Que fue ingresada Al territorio nacional De manera irregular Tiene un valor Aproximado De los 173 millones De pesos En el centro De acopio Donde se halló La mercancía ilegal También los funcionarios Adscritos a la polfa Encontraron confecciones En estado de deterioro Ropa deportiva Y medias Especialmente para hombre Representan Los artículos Aprendidos Durante el operativo Que dejó en evidencia Esta bodega Usada por los contrabandistas Para el almacenamiento Distribución Y comercialización De mercancías Que son traídas De otros países Sinalizando los requisitos Exigidos por la regulación Aduanera Finalmente Las confecciones Fueron dejadas A disposición De la DIAN La policía fiscal Y aduanera De Cali Y la DIAN Durante lo ocurrido El presente año Han realizado 546 acciones De control aduanero Donde se han logrado Aprender más de 4 millones De unidades de confecciones Avaluadas Entre 1706 millones De pesos En Agroexpo Se dio a conocer El rambután La fruta Más exótica De Colombia En Agroexpo Se encuentra La fruta El rambután Producto De un árbol Tropical Originario Del sudeste Asiático Que se da Principalmente En climas cálidos Y ofrece Una fruta Exótica Del mismo Nombre El rambután Es una fruta Exótica Está emparentado Con el mamoncillo Criollo Y el lichi Es una fruta Proveniente De Malasia Pero que ya Se está cultivando También acá En Colombia Y se cultiva Muy fuertemente En Centroamérica El rambután Se encuentra Dentro de las frutas Más exóticas Del mundo Y los expertos La denominan Superfruta Por los grandes Beneficios Que ofrece La idea Con este producto Es darle a conocer A todo nuestro pueblo Colombiano Esta exquisita Fruta Y exótica Fruta rica En vitamina C Potasio En ácido fólico La idea La idea Es permear Todo el mercado Y más adelante Seguir con las exportaciones Actualmente Se exporta Muy poco Pero la idea Es primero Fortalecer El mercado Colombiano Y seguir Con las exportaciones Vamos a una Primera pausa Comercial Al regreso Esperen más Información En CNS Noticias Amigo especialista En constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas De herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso ¿Necesitas tramitar Tu pasaporte? Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible Todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Hola Soy César Augusto Bravo Gerente Comercial Del Grupo Empresarial El Hato Les tenemos ¿Dónde comienza Esta historia? En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí De esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En El Hato En este almacén En el almacén Número 1 El Hato En la plazuela De Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la Mogolle En los concentrados Venga Ahorita Vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche Es óptima Es de alta calidad Ahorita Vamos a nuestro Punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial Adapto Ya estamos En nuestro punto De venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio De locura Venga Me encanta La UCEBA informa Que se encuentran abiertas Las inscripciones Para la maestría En bilingüismo Y educación Del dieciséis Hasta el veintinueve De julio Del dos mil diecinueve Modalidad Presencial Cada quince días Viernes Y sábado Duración Cuatro semestres Aplica descuento Para egresados UCEBA Y por certificado electoral Informes En el dos veinticuatro Veintidós cero dos Extensión ciento veintitrés Doscientos Cuatro Ciento cuarenta y tres Celular Tres diecisiete Tres setenta y nueve Cuarenta y cinco cuarenta UCEBA Institución de educación superior Sujeta a inspección Y vigilancia Del ministerio De educación nacional UCEBA UCEBA Una institución Para llevar En el corazón La S Hospital departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social Del estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad Y unidad de cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención Veinticuatro horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De siete De la mañana A cinco De la tarde Ten consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono Dos treinta y uno Setenta y siete Setenta y siete O en la página web Triple dole Punto hospital Tomás Uribe Punto go Punto co En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos veinte años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! Continuamos con las noticias El no tener un control En las redes sociales Y páginas web Que visitan sus niños Puede hacer de su hijo Víctima del grooming Nuestro periodista Cristian Camilo Gutiérrez Desde el centro del Valle Con toda la información Adelante Cristian Caterina y Televidentes ¿Ustedes se han preguntado Qué hacen los jóvenes Cuando navegan en internet? Esto mismo le preguntamos A los ciudadanos tulueños Qué hacen sus hijos Cuando están en todo El espacio cibernético Y esto fue lo que nos respondieron La internet se ha convertido En la principal herramienta Para buscar información Y entretenimiento Sin embargo Muchos de los padres De familia Desconocen las páginas Que sus hijos visitan En el espacio cibernético ¿Usted sabe de pronto ¿Qué hacen sus hijos en internet? No La verdad no ¿Nunca les ha preguntado? ¿Ha visto? No, la verdad yo sí Más que todo a la niña Les reviso Pues ya el otro chico Es mayor de edad Pero a la chica sí Les reviso Pero pues Hay tantas cosas Que uno no sabe Y que ellos sí Pues Buscar información O jugar Pero no ¿Normalmente cuánto Pasan en internet? Mi hijo en la noche Mi hija también en la noche Porque en el día estudié ¿Usted es consciente De los peligros Que de pronto Pueden sufrir en internet En redes sociales? Sí Sí Yo los advierto Mis hijos en internet Pues Así de nada raro Así De indiferencia No ¿De pronto es consciente De los peligros Que pueden sufrir los jóvenes En redes sociales? Ah, sí Sí ¿Y usted sabe Qué hacen sus hijos en internet? No ¿Ha monitoreado? ¿Ha visto? No Para nada Mis nietos La cantidad de cosas Que hay para el programa Que no está pendiente El papá y la mamá Pueden meterse en No sé la palabra En este momento Estar muy pendiente Siempre he estado Toda la vida pendiente Desde que le compré El computador Siempre he estado pendiente Mi hijo ve Videos ¿Qué clase de videos? De Nintendo Desde Policía de Infancia Y Adolescencia Acá de Tuluat Se encuentran preocupados Puesto que cualquier persona Puede caer en manos De un acosador Por medio de las redes sociales Pero los más vulnerables Son nuestros niños Y niñas Y adolescentes Del municipio Los peligros Que pueden encontrar Los niños Niñas y adolescentes En internet A través de las redes sociales Son innumerables Tenemos desde el sexting El grooming El mismo bullying La pornografía infantil Es decir Son una cantidad De peligros A los que se ven expuestos Los niños Niñas y adolescentes A través de las redes sociales Que no podemos No tenemos un número Determinado Para identificar Este tipo de situaciones El patrullero Noel Cardona También explicó Los riesgos más comunes Para los infantes El sexting Básicamente consiste En compartir Fotografías Íntimas Tanto de niñas Niños Adolescentes Compartirlas a través De las redes sociales Más puntualmente Por Eso sea Por Whatsapp ¿Si? Esto es el sexting El grooming El grooming Es un Generalmente Es una persona Un pedófilo Que se hace pasar Por un niño Se va ganando La confianza De la víctima De la Y llega al punto De ganarse Su confianza Su amistad A tal punto Que ya le empieza A pedirle fotos Y demás Y con esto Generan Pornografía infantil Ese es el grooming El bullying Pues como todos Lo conocemos Con imágenes Ofensivas O con mensajes Denigrantes Para cualquier persona Esto se ve mucho En las redes sociales También Los niños Por su natural curiosidad E inocencia Son las principales Víctimas Bueno Los niños Son muy incautos Porque Precisamente Por ser niños Entonces Un adulto Pedófilo Ellos ya son Expertos En seducir A los niños Por las redes sociales Con los que les gusta Con los juegos Con las canciones Con una cantidad De gustos Personales Del niño Y son muy vulnerables Es deber De la primera autoridad En casa Monitorear Los sitios web Que visita su hijo Y las personas Con quien comparte Información A través de redes sociales Debemos recordar Que los padres Y madres de familia Son la primera autoridad En los hogares Desde el hogar Se desprende todo Entonces Como primera autoridad Debe manejar Las claves De sus redes sociales De sus hijos Y si no la clave Entonces decirle Muéstreme Quienes son sus contactos Con quien es que se habla usted Con quien chatea Pregúntele Quien es tal persona Quien es este Quien es este De donde vive No lo conozco Elimínelo por favor Es decir Mantener un control Sobre este tema De las redes sociales Porque es necesario Además importante Para la seguridad Tanto del niño Niña adolescente Como para la seguridad De la sociedad en general En el 2018 En Tuluá Se reportaron Múltiples casos De grooming Ante la fiscalía En lo transcurrido Del 2019 Los padres de familia Son más conscientes De la problemática Padres de familia Mamás Papás Acudientes En general Mucho monitoreo A las redes sociales Autoridad En la casa No se puede perder No podemos Permitir que nuestros Niños y niñas Y adolescentes Manejen las redes sociales A su gusto Y a su antojo Sin ningún tipo De control Porque seriamente Están expuestos A muchos peligros Que tal vez No los palpamos Porque no nos ha pasado O no le ha pasado A alguien cercano Pero eso existe Y está siempre El peligro latente Ahí Entonces la recomendación Es monitorear Las redes sociales Siempre constantemente Y verificar Con quienes se comunican Sus niños Niñas o adolescentes El consejo que dan Es que los padres de familia Deben de estar ahí pendientes De que No El consejo que dan Es que los padres de familia Deben de estar ahí pendientes Monitoreando Que hacen sus hijos En las redes sociales Con quien hablan Porque es muy fácil Que ellos En especial Los niños Que son los más vulnerables Caigan en manos De cualquier acosador Por medio de esta Muy bien Esta es toda la información Que tengo desde acá Siga usted en estudio Con más Caterine El Mercaplaza Bicentenario Se encuentra abierto Al público Los vendedores De productos perecederos Iniciaron con el traslado Voluntario Los tuloños Que disfrutan De un buen salpicón Del delicioso Mangometro Y los refrescantes jugos En esta temporada De calor Tienen una nueva alternativa Para hacerlo Mercaplaza Bicentenario Abre sus puertas Para todo el público Los vendedores Que antes se encontraban En la intemperie Empezaron a trasladarse A sus nuevos establecimientos Es el caso De María de los Ángeles Guevara Que antes debía pagar Un costo elevado Por el puesto Que ocupaba Como vendedora ambulante Ahora goza Del nuevo espacio Estoy muy contenta De estar acá Pues igual Me tocaba pagar Por el puesto Que yo tenía Me tocaba pagar Allá al parqueadero Y me tocaba pagar Como Tocaba pagar Harto Entonces Con lo que voy a pagar Allá Pues voy pagando Aquí mi local Acá tengo Salpicón Como siempre Porque este es El punto del salpicón Yo soy la señora Que estaba allá En la olímpica Ahí dan toda la entrada A la olímpica Y vendo jugo de naranja Papaya Piña Y el salpicón Y ahorita pues jugos naturales Leucadia Ceballos Es otra de las vendedoras Que ya desempacó Y se instaló en Mercaplaza Bicentenario Con la esperanza De mejorar su calidad de vida Estoy contenta Por muchas Muchas razones Una de las De las De las muchas razones Que tengo Es que ya no Se me van a mojar Mis productos Ya no Estoy a la intemperie Al sol A las personas En la calle A los peligros Porque yo corría Mucho peligro En la calle Cuando me llegaba La hora del almuerzo Yo quedaba sola En la calle Prácticamente A merced De que Prácticamente Un loco Me tirara O me atropellara Un carro Al puesto O muchas Cosas que me podían Pasar a mí Cuando llegaba La hora del almuerzo Que quedaba yo sola En esa calle Entonces no Pero acá ya me siento Segura Y contenta Porque pues Hay muchas cosas Que benefician Aquí adentro Sin embargo Aún hay caso De comerciantes Ambulantes Que se rehúsan Al traslado Yo le digo A todos mis compañeros Que están afuera Que están un poquitico Reacios A venirse para acá Que no lo piensen Que piensen Que esto es para un futuro Para bien de todos Porque es que esto Esto es algo Que no es No es que estamos Pagando el arrendo A nadie Aquí estamos Es pagando Nuestro local Y a futuro Esto va a ser Para nuestra descendencia Se puede decir Los hijos Las personas Que el día Que nosotros faltemos Ellos van a quedar Con algo Y para ellos Salir adelante Entonces Nada Los animo a todos Les digo Por favor Vénganse Que la unión Hace la fuerza Y la perseverancia Hace que uno Alcance muchas metas Entonces Nada Es un poquito difícil Porque hay que entender Esa situación De que Arrancar de cero Es difícil Es muy difícil Nadie dice que no Porque hay que adquirir Hay que adquirir Clientela nueva Hay que hacer Conocer el producto Que uno tiene Y sucesivamente Todas esas cosas Hacen que las personas Les dé sus ticos Se espera Que más vendedores Continúen el traslado En el transcurso De los días Para atender A todos los centros Vallecaucanos Aún están abiertas Las inscripciones Para el concurso De la canción Interbarrios El próximo sábado Será la presentación Del concurso En rueda de prensa Todo marcha muy bien Gracias a Dios Todos los barrios Están muy pilosos Con sus representantes Las juntas comunales Trabajando intensamente Y ya tenemos Bastantes participantes Inscritos Ojalá que de aquí Al 26 que se cierran Las inscripciones Definitivamente Tengamos una gran cantidad De jóvenes Y de gente adulta También porque las edades Son de los 15 años En adelante Se pueden inscribir Gratuitamente Y podemos estar El 26 todos reunidos Para hacer la eliminatoria En privado En el primer puesto De este festival Se va a llevar La suma de un millón De pesos en efectivo Lógicamente El trofeo Y una mención Aparte De este dinero Para el primer puesto Automáticamente Queda elegido Como representante Por el municipio De Tuluá Como anfitrión A lo que va a ser El festival nacional De intérpretes Desde la canción moderna El próximo año Dios mediante Estamos haciendo ya Contactos Para hacer ese festival Festival nacional Porque Tuluá Tiene la infraestructura Ya muy buena Para realizar Un festival nacional Y el ganador Repito Queda ya automáticamente Ese es uno De los grandes premios También que se le van A entregar al ganador Y fuera de esto Pues la grabación De un disco sencillo Una canción inédita Para promocionarlo En la radio Recuerde que puede Seguirnos a través De nuestra página En Facebook Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Channel Plus Pausa para comerciales Al regreso Espere más información Somos un valle De oro puro Forjado con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores Deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Loa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Amigo especialista En constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Autoservicio y supermercado El Campesino Nos prefieren por tradición Y economía Donde si es más barato Venga Y compruébelo Autoservicio y supermercado El Campesino Cuenta con un amplio surtido De las mejores marcas Para su hogar o negocio Ventas al por mayor Y al de tal Recibimos todas las tarjetas Débito y crédito Bonos Bitpass Y Sodepso Pass Domicilio Totalmente gratis Marcando el teléfono Dos veinticuatro Cuarenta y dos setenta y dos Estamos ubicados En la carrera veintidós Con calle veintinueve esquina Y en la carrera veintiuna Con calle veintinueve esquina Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera veintitrés Número veintiséis Veinte Teléfono Dos veinticuatro Cero cero cinco treinta y seis Y dos veinticinco Ochenta y uno Ochenta y uno Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente Cien por ciento Campestre Estamos ubicados En Andalucía Doscientos metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Calzado Rómulo El verdadero bienestar Para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especialista En calzados anatómicos Y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico Para la variedad De empeines Con gran variedad De líneas Para toda ocasión Estamos ubicados En el Centro Comercial Tuluá La catorce El precandidato A la alcaldía De Tuluá Por el movimiento La Fuerza del Cambio Cumplió 27 años De vida Sus amigos Y compañeros Le rindieron Una celebración especial En la sede De su campaña Y anunció Que se inscribirá Como candidato Del partido Conservador Este viernes 19 de julio Muestra de cariño Y felicitaciones Le regalaron A Jorge Castaño En su cumpleaños Una fecha En la que Él aprovechó Para recordar Que pese a ser tan joven Se encuentra listo Para gobernar Y continuar el cambio En Tuluá Cumplo 27 años Hoy agradeciéndole A todos sus amigos Que me han dado Esos mensajes Por el WhatsApp Por las redes sociales Por Instagram Por Facebook Todos los mensajes Los he leído Y de corazón Les agradezco Ese apoyo Que me han dado Esas felicitaciones De corazón Todos esos buenos deseos Son los que me alegran A mí también El estar acá Primero vengan Y me conozcan personalmente Que ahí Nos damos cuenta Quién es la persona Uno no puede hablar De otros Sin conocerlo primero Jorge Castaño Se inscribirá Este viernes Oficialmente Como candidato A la alcaldía De Tuluá Y desde las 8 de la mañana Se tiene programada Una caravana Para acompañarlo Hasta la registraduría Invitarlos a todos Recordarles Que esta invitación A pesar de que Salgo por el partido Conservador Hago mi postulación De mi nombre Jorge Alberto Castaño Por el partido Conservador Ya candidato oficial Los quiero invitar A todos los colores Como yo le digo Esto es un equipo Multipartidista Donde tenemos Que participar todos Para continuar Con el cambio De la ciudad Porque es que La transformación De la ciudad Debe continuar Debe seguir De trascender En el tiempo Y lo debemos hacer Es todos los tulueños Que de verdad Nos importa la ciudad Viene ya a trabajar Como se debe En la recta final De este proceso A continuar Llegándole a los sectores A continuar Llegándole a los tulueños Para que conozcan Las propuestas Conozcan de verdad Que es lo que quiere Jorge Castaño Para la ciudad Y que realmente Nos enamoremos De un proceso Que va a continuar Un modelo Implementado en la ciudad Un modelo exitoso Y que los tulueños Sean el respaldo De ello De esta manera Y con un nuevo año de vida Jorge Castaño Iniciará en firme La carrera Hacia la alcaldía De Tuluá La escuela de policía Simón Bolívar Hizo entrega De dos camiones De reciclaje Para contribuir A la campaña Ayudemos a Ivana Estamos aquí Con la mamita de Ivana Con la señora Luz Entregándole Parte del segundo Proceso De material reciclable De la escuela De policía Simón Bolívar Para ayudarle A Ivana A mejorar Su calidad de vida Este es un proceso Difícil Largo Y por eso Todos tenemos En lo posible Que vincularnos A la mamá de Ivana Y a otros casos Que tenemos En la ciudad de Tuluá Para tratar de ayudar A las personas A que puedan darle A esos niños Y niñas Tan importantes Y especiales Para nosotros Mejoramiento En la calidad de vida Lo que entregamos Es cariño Es amor Porque puede ser Porque puede ser El elemento económico No sea mucho Pero sirve De apoyo A esta familia Que tiene que luchar Día a día Por sacar adelante Ivana Nos alegra mucho Lo que nos ha contado La mamita de ella Que ha venido Mejorando De acuerdo a los tratamientos Y eso nos da Más fortaleza Para que podamos Seguir ayudando La invitación A todos Es que nos vinculemos Para la campaña De Ivana O cualquier otra De las que hay Hoy día en la ciudad Para que esas buenas acciones Ese amor Llene a estas familias Y a estos corazones Con la buena voluntad De ayudar No siempre es dinero Lo que hay que dar Es el afecto Es el reconocimiento Es entender El problema del otro Y dar así Una voz de aliento Para que estas personas Puedan salir adelante Entonces hoy le entregamos A luz Dos camiones Con reciclable Que ojalá sea De todo el beneficio De Ivana Y de ellos como familia Y la escuela La policía de Simón Bolívar Se compromete Con nuestra gente De Turquía ¿Cómo fue el proceso De reciclaje? El proceso de reciclaje Es un proceso Bien difícil Porque primero que todo Hay que educar A nuestros muchachos La mayoría de ellos Vienen de sus casas Sin una cultura reciclada De hecho Las cifras En Colombia Son bastante vicientes Solamente el 8% De los desechos Que salen a las basuras Se reciclan en Colombia Cuando se compara Cifras como sucede Que casi el 90% De las basuras Se reciclan Pues estamos muy lejos Y se botan No solamente Elementos contaminantes Sino también Se bota dinero Eso es un hecho evidente Entonces la educación Primero Después del proceso De separación De lo reciclable Con lo no reciclable Verificar los puntos De reciclaje Para que no haya Desechos orgánicos Para que no esté contaminado Sobre todo el PET Con otros elementos Y de ahí El bodegaje La clasificación Hasta el día de hoy Que es la entrega final Es un trabajo Que requiere esfuerzo Y que lo hacemos Con mucho cariño Y con mucho amor Para que en este caso Ivana pueda mejorar Su calidad de vida Con el objetivo De conmemorar El día del usuario De los servicios públicos Y el día del vocal De control Se realizó Una actividad especial En Centro Aguas Con mucha dedicación Con mucho esfuerzo A veces con unos más tareas Que otros Pero con esa gran intención De entender las partes Como es el usuario Entonces ejercen Una labor importantísima La labor del vocal De control Es importantísima Para el usuario Para los servicios Como tal Y obviamente Para nosotros Como empresa Porque son quienes Nos retroalimentan De cómo es que se está sintiendo El usuario Allá en sus viviendas Y cómo es que estamos Llegando nosotros Con nuestros servicios A ellos les debemos Un agradecimiento Enorme Por ese apoyo Por ese Digamos Esa mediación Que hay Entre las dificultades Que se puedan presentar O falta de información Cosas por el estilo Ellos nos ayudan muchísimo Históricamente Desde la creación De la ley 142 Cuando tomó vida La veeduría ciudadana Y la participación ciudadana En materia de servicios públicos Los vocales de control Han ejercido Una labor supremamente importante Y esta En esta ocasión Queremos conmemorar De una manera Muy especial De pronto Con un detalle Muy pequeño Que se va a quedar Así frente al gran Agradecimiento Que tenemos Para nuestros vocales De control Y nuestros usuarios Que son la razón De ser De las empresas Prestadoras de servicios públicos Un pequeño homenaje Un pequeño detalle En donde nos vamos A compartir unos minutos Unas horas con ellos De parte de la empresa De parte de la junta directiva Y de la gerencia Para digamos De alguna manera Agradecer Aunque sea un poquito El usuario Es quien aprueba O desaprueba La función Que estamos cumpliendo Y por intermedio Del vocal de control Que es la persona Que los atiende A ellos Que son quienes En primer lugar Atienden las quejas Allá en el barrio Y es que después Nos retroalimentan a nosotros Y nos ayudan A seguir mejorando Entonces Como tú dices Es una labor Supremamente importante Porque es el visto bueno De lo que estamos haciendo Y de todos los esfuerzos Que hacemos Desde el punto de vista De económico Financiero Humano Porque todos ponemos Un granito de arena Los usuarios También colocan mucho Es momento De ir a una pausa comercial Al regreso Esperen los deportes En CNS Noticias Salió Excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La Lotería del Valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Amigo Especialista En Constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento En diseño de sonrisa Implantes orales Desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27 Número 3108 Con Final Coballe Los invita a participar De una noche mexicana Este sábado 10 de agosto En el Club Colonial Disfruta de show de bailarines Bienvenida con copa de vino Ambientación mexicana Snacks Y meji-concierto Con 10 canciones De la cultura mexicana Sin costo Para afiliados Categoría A Y B Solo deben descargar Sus boletas En boletasdelagente.com Te esperamos Este sábado 10 de agosto En el Club Colonial Noche Mexicana Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Calibanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte Del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Construyelo Comercializadora Mejía E Hijos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tiene su ropa Hola mamá Si, por fin me pagaron la quincena Y pude comprar una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha espectacular ¿Dónde? En Almacén Todo Si, en Almacén Todo Con artículos de buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor y al detalle Visítanos Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Almacén Todo En Tuluá Valle En Hermes Car Contamos con flota propia de autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350 887 7766 320 688 4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Llegamos con toda la información deportiva El equipo corazón derrotó 3x1 A las azucareras del Deportivo Cali en casa Con anotaciones de Jessica Caro Jessica Peña E Ingrid Vidal Un golazo olímpico Marcó la nota predominante Del compromiso Un partido lleno de emociones Jessica Caro marcó el primer gol para Cortulua Golazo olímpico Para el equipo del corazón del Valle En el segundo tiempo Un golazo de mitad de cancha Protagonizado por Jessica Peña De nuevo para las tulueñas El 3x1 llegó con este tiro penal Que convirtió en gol Ingrid Vidal Con el triunfo para el equipo de casa Ni yo me lo esperaba Pero bueno, gracias a Dios Fue el que abrió la senda para la victoria Y partido de golazos Porque el de Jessica Peña También fue impresionante Sí, bueno, gracias a Dios Creo que además de los goles Queríamos ganar Y bueno, se nos dio el triunfo Que es lo más importante Con este resultado Azucareras y tulueñas Comparten el segundo lugar de la tabla Con tres puntos Producto de una victoria Y una derrota América es líder con seis unidades Y Atlético con cero unidades Está en la última posición El próximo compromiso Será cesado Frente a Atlético Fútbol Club Hoy nuestro compañero De CNS Cali Tiene como invitado A Raúl Fernando Montoya Director técnico De los Juegos Departamentales Quien contó sobre el avance De las justas Del deporte Vallecaucano Aquí continuamos En el bello puerto de mar Buenaventura Con Channel Plus Y el canal CNS Colombia Con los protagonistas De los Juegos Departamentales Raúl Fernando Montoya Es el director técnico De los Juegos Departamentales Y además es el sugerente De competición De Indervalle Raúl Bienvenido a Channel Plus Pasó la inauguración Y arranca Uno de los Juegos Muy importantes Para el Valle del Cauca Bienvenido Gracias Un saludo a Channel Plus Ya tenemos Nuestro cuarto día De competencia Después de Esta hermosa inauguración Podemos continuar Pues en las diferentes Sedes Y subsedes De Juegos Departamentales Disfrutando de lo mejor Del deporte del Valle del Cauca Hablemos Raúl De las noticias Que arrojan los Juegos Por ejemplo Las diferentes sedes Como Palmira Como está Jumbo Como están Las modalidades De tiro y de BMX Que ya van a arrancar También en la ciudad de Cali Cada ciudad Tiene Tiene su emoción Su entusiasmo Estamos en levantamiento De pesas En Jumbo Por ejemplo Estamos Desarrollando En Buenaventura Varios campeonatos Como lo es Fútbol PC Fútbol 7 Estamos en baloncesto Estamos en boxeo Diferentes actividades Muy importantes Y la subsede Cali Que está desarrollando Tiro deportivo Aprovechando el hermoso Polígono que se tiene En la ciudad de Cali Para que todos los deportistas Lo puedan visitar Yo creo que en cada ciudad Hay emoción En cada ciudad Hay entusiasmo Y cada día Tenemos un deporte nuevo Y tenemos resultados De los que están en competencia Nosotros estuvimos muy pendientes De lo que fueron los Juegos Hace dos años En Cartago 2017 Comparaciones Raúl Fernando Con el tema de la medallería A hoy Hace dos años Pues la supremacía Fue de Cali Pero hoy Notamos O vemos como Aunque faltan muchas medallas En disputas Que son importantes Pero vemos Como que se aprieta más El tema de la medalla Para nosotros Es un gusto Que se apriete la medallería Porque eso representa El desarrollo deportivo De los diferentes municipios Nos gusta que Buga Gane medallería Nos gusta que Palmira Estén en ese tema Que Cali Que siempre ha sido El que le pone El pique a los Juegos Esté ahí en la medallería Y absolutamente Todos los municipios Como tú lo dices Falta mucho Para terminar los Juegos Y hay una característica Que hace especial A estos Juegos Y es que recordemos Que Cartago Que Cartago se desarrolló Ustedes están aquí ¿Ustedes están aquí Viviendo los Juegos Pero mirando Así como por deladito El tema de los Juegos Nacionales? No Tenemos un ojo puesto En Juegos Departamentales El otro Ojo puesto En Juegos Nacionales Es un gran reto La señora gobernadora La doctora Lilian Francisca Ha apoyado absolutamente En todo A Indervalle Y a sus deportistas Para que hagamos Una excelente representación En Cartagena Estamos pensando Que Valle Oro Puro Tiene esta vez Toda la posibilidad De ser campeones Después de dos décadas De no serlo La última vez Fue en 1996 En Bucaramanga Y hoy estamos preparados Para recuperar Ese liderato Deportivo Nacional Tanto en el deporte Convencional Como el del deporte Para personas En situación de discapacidad Raúl Muchas gracias Y éxito en los Juegos Muchas gracias a ustedes Con invitados especiales En el cubrimiento Desde el Puerto de Buenaventura Channel Plus Y el canal CNS Colombia Pendiente de los Vejecimosegundos Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro 2019 Veamos cómo se desarrolla En los Juegos Departamentales Para los Jugadores Tulueños En una reñida Y fuerte disputa Al boxeo femenino La deportista tulueña Gina Marín Logró colgarse Medalla de Plata En los 48 kilogramos Pelea que demostró Calidad y disciplina Por parte de la tulueña Para este miércoles 17 de julio El seleccionado de Tuluá Tendrá un gran día Con cinco finales A disputar Con los deportistas Silvio Cortés Con 60 kilogramos Jorge Angulo 69 kilogramos Yoja Caicedo 81 kilogramos Y Eimer Caicedo Con 91 kilogramos Más Kevin Rojas Con 91 kilogramos Una excelente noticia Para la disciplina Para atletismo Con el deportista Jai Berllara Que logró medalla de plata En la categoría T37 Deportista que enamoró En la pista del atletismo En la subsede Palmira También se obtuvo Medalla de bronce Con Angie Catarina Cáceres En lanzamiento de martillo En 3 kilogramos Deportistas En ajedrez adaptado Consiguieron medalla de oro Para la delegación De Tuluá Una excelente noticia Para el corazón del valle El ajedrez visual De los juegos Departamentales Tienen en Melisa Guarín Y Laura Valentina Gutiérrez Deportistas de Tuluá Un ejemplo De superación Y perseverancia A pesar de su discapacidad Visual Ellas disputan Con gran maestría Las partidas Del deporte Ciencia En los juegos Departamentales Lo más difícil De jugar ajedrez visual No sé A veces Que quizá de pronto No sepas Hacer una jugada Que pueda dar mate Eso es lo más difícil Porque te pierdes Y no sabes qué hacer Con entrenamiento Con disciplina Con esfuerzo Mío Y también de mi entrenadora Que es uno A completamente Nos motiva demasiado Creo que es la mejor Entrenadora De todo el mundo El ajedrez visual Se practica En un tablero adaptado Que posee una característica Especial Para ser identificado Por los atletas El ajedrez Cuesta con una adaptación Para el tablero Para que se pueda sentir Por medio del tacto Y poder ejecutar Dichas acciones Que puedan dar un mate Yo llevo más o menos Dos años y medio Praticando esta disciplina Ha sido un proceso Lento Pero pues Hemos podido Sobrevivir A Hoy Sacar el máximo De su condición Y nunca rendirse Ante las adversidades Es un claro mensaje De vida A la familia Del deporte Todo se puede lograr Con disciplina Los límites Solo están en tu mente Porque en realidad Los límites Ni siquiera existen Uno tiene que ver Las barreras Como escalones Para poder que sea Mucho más fácil Pasarlas Porque si tú Las ves como muros Va a ser mucho Más complicado Incluso Ni siquiera Los vas a poder derribar Mientras Si los ves Como escalones Pues simplemente Subes el pie Y ya Hasta aquí Los deportes Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere Más información Somos un valle De oro puro Forjado Con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación Del Valle del Cauca Amigo especialista En constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas De herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 925 0973 Celular 316 De 98 6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Continúa El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito, mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane Y juega Aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón Ponele noche, salsa y levante Ponele todo eso y mucho más ¿Qué blanco? Le pone el sabor Ponele sabor, ponele blanco Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían Y estaban esperando Construimos la turba del futuro Y los beneficios del cambio y la transformación Los disfrutarán usted y nuestros visitantes Pronto la experiencia de llegar al corazón del valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Javier Jaramillo Giraldo Es un tulueño que aspira a ocupar Una curul dentro del Consejo Municipal Veamos cuáles son las propuestas De este aspirante Hasta el 21 de julio En las salas del Teatrino del Museo Rayo de Roldanillo Se reúnen alrededor de 200 mujeres poetas Cantadoras, cantautoras Artistas plásticas y escénicas Investigadoras, conferencistas Repentistas, cuenteras Novelistas Niñas, madres Ancianas de todas las etnias Tendencias y orientaciones El encuentro es plural e incluyente Y parte del principio de la integración de las artes Ya que la poesía participa en todas El encuentro El 35º encuentro de poetas colombianas Está abierto al público Está abierto a las mujeres que participan Pero también al público para escucharnos Se van a sorprender si se acercan Tenemos muchos amigos en Roldanillo Pero aún queremos que vengan más personas Por ejemplo A la obra de teatro que presenta Patricia Arisa Esta noche no viene Manuela Es una obra de teatro conmovedora También Marta Elena Hoyos Que va a dar un concierto Que se llama América Mujer En la noche En el teatro al aire libre Existe la oportunidad de ver La poesía en movimiento Entonces les invito a todos A todos que están escuchándome Que por favor se acerquen Y miren como el Museo Rayo florece otra vez En las voces de las mujeres De diferentes colores De diferentes estilos Unas grandes flores Hechas de voces Por favor Vengan Acérquense Al 35º Encuentro de Poetas Colombianas En el Museo Rayo El Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas Es un evento totalmente democrático Aquí no hay ninguna restricción Solamente Lo que se busca Es que las mujeres vengan a compartir Su creación poética No tienen que tener un título universitario No tienen que tener un libro publicado Sino que deben de traer su propia poesía Participan desde niñas Jóvenes Y personas adultas En este gran encuentro Lo más importante para nosotros Es que vengan a Torre del Anillo A compartir su creación literaria El Museo Rayo Es un epicentro En estos cinco días Para que las mujeres Compartan de viva voz Sus sentimientos Sus emociones Sus inquietudes Todo lo que ellas pueden compartir El encuentro es dirigido Por la poeta Agueda Pizarro Y este año Esperamos que lleguen Más de 250 mujeres Hasta Roldanillo Para compartir su poesía Con nosotros El taller de poesía De Marga López Se realizará del viernes 19 Al domingo 21 Se brindarán recitales individuales De mujeres de diferentes partes De Colombia Que viajan a Torre del Anillo Para compartir su obra Y conocer a sus hermanas En la poesía El encuentro de mujeres poetas colombianas Tiene una duración De cinco días En esos cinco días Se realizan más de 150 recitales independientes Cada poeta Tiene un espacio De 12 minutos Para compartir su poesía Pero Lo más importante Es venir a disfrutar Durante cinco días De recitales De conversatorios De conferencias Vamos a tener un concierto Con Martalena Hoyos Que se llama País América Vamos a tener una obra De teatro Hecha por mujeres Con el teatro La Candelaria de Bogotá Bajo la dirección De la maestra Patricia Arisa Tendremos a las grandes voces De la poesía De la mujer en Colombia Estarán con nosotros Olga Elena Matei Una de nuestras almadres Marga López Díaz Y Patricia Arisa Que es premio nacional De poesía Del Ministerio de Cultura Estas tres grandes voces Estarán con nosotros Y desarrollaremos Recitales independientes Con ellas Y conversatorios Pero tendremos Grandes conferencias Desde la Academia Cristina Valque Carmiña Navia Muchas otras mujeres Nos vienen a entregar Sus investigaciones Sobre la creación De la mujer En nuestro país Así que son cinco días Que Roldanillo Reunirá A las voces Más importantes De la poesía En nuestro país Los esperamos Un encuentro Detalle Internacional Para no perderse En la tierra del alma En Roldanillo Se realiza La versión Número 35 Del encuentro De mujeres Poetas Colombianas El evento Se extenderá Hasta el próximo Domingo 21 de julio Javier Jaramillo Giraldo Quiere ser un líder Social Enfocado en el desarrollo Positivo de la sociedad Capaz de generar Grandes cambios Mediante el ejercicio De lo público Para el favorecimiento De la ciudadanía Y el territorio Con esto Generar acciones Relevantes De impacto social Que permitan Tener liderazgo Inicialmente En Tuluá En el Valle del Cauca Y posteriormente En toda Colombia ¿Vos sabes Que es un concejal? Soy Javier Jaramillo Giraldo Y hoy Te voy a contar Que debe hacer Un concejal Debe proponer Proyectos de acuerdo A beneficio De la comunidad Y de los diferentes sectores Un concejal Debe hacer Control político A la ejecución De recursos Del municipio Debe hacer Gestión de recursos De manera conjunta Con el alcalde Desde el nivel Nacional Desde el nivel Departamental Articulado Con lo municipal Soy Javier Jaramillo Giraldo Precandidato Al Consejo Municipal De Tuluá Su deseo Logra la planeación Con gobernanza Es decir Escuchar a los diferentes Sectores y comunidades Con el fin de entender Sus necesidades Y problemáticas Y de esta manera Convertirlos en proyectos De impacto municipal Y regional En la construcción De propuestas Desde las comunidades Hacia el ejercicio De lo público Y lo hace Por medio del hashtag Javier Escucha Hasta aquí toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Telura Producciones Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.